TACOTIZA, TACOTIZA Y PORQUE, PORQUE SEA TACOTIZA, TACOTIZA YA LE LLEGUE POR COMO DA LA TIPA NO QUIERE SALIR, LA TIPA NO QUIERE FREGAR Y PORQUE, PORQUE SEA LA TIPA NO QUIERE SALIR, LA TIPA NO QUIERE LABA Y PORQUE, PORQUE SEA Jaja, treme con no No multo No el tiempo Un nuevo video para mi canal, bien chevere, chevere, chevere Viva Cano, gracias por tu apoyo Súper agradecido por el apoyo que me están brindando Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Recuerda que si quieres promocionarte Con nosotros, no olvides escribirme Al número que te está apareciendo ahí Estamos dando promo totalmente barata Para los nuevos talentos, sucesivamente Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y escriba el número que te está apareciendo ahí Para promociones Ya tú sabes Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video para mi canal Bien chevere, 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 chevere Y bacano Gracias por su apoyo Súper agradecido por el apoyo que me están brindando Lo cual señores, antes de hacer con el video Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Gracias por tu apoyo Súper agradecido por el apoyo que me estás brindando Bendiciones para cada uno de ustedes Lo cual mi gente En este video Así como lo vieron en el título Señores Vine a hablarle acerca de Roche Señores Ya que Es un artista señores Que le ha callado la boca a todo el mundo Mucha gente estaba diciendo Y que que no Que si yo que Lo cual señores Me llegó una información Mucha gente andaban diciendo No que la Gepeta de Roche Fiat Que él no compró eso al K Como va a comprar eso al K Ni Ni Justin Bieber Si digo yo señor Usted va a comprar a Justin Bieber Que compra Que cobra un tro de cuarto Justin Bieber compra a 10 Roche no Roche salió hace 4 meses Lo cual señores La Gepeta de Roche es al K Me ajunté Que estaba él en un programa Donde mi hermano Anthony Quinn La Gepeta es al K Señores Hace una publicación A las redes sociales Que se ha buscado Más de 2 millones Que tiene una tarjeta de crédito Señores un party Está cobrando caro Es decir que logró su cometido Es el único Señores El único El único nuevo talento Que salió en 4 meses Y se hizo un millonario Se hizo un millonario Señores Y los números Están ahí Por 10 millones En Youtube Te dan una moña Moña Sabrosa 10 mil dólares 15 mil Por ahí Una moña fea Y ustedes Están viendo el canal de Roche Cómo va creciendo Que todos los videos De él pasan de un millón Cada uno Y el de ñoño Con 10 millones Tiene par de temas Con 5 y 6 7 millones de views Es decir que el chamaquito Está facturando dinero Señores El chamaquito Una fábrica De hacer dinero Mucha gente Estaban diciendo No Pero es que lo que dice Te lo estaban asqueroseando Lo estaban subestimando Porque andaban Ver lo mismo party Con lo mismo tenis Lo cual Él hizo eso Pa' llamar la atención Señores Y subir más Su rating Como la piconsciente Con el canry Porque la piconsciente Tiene pa' comprarse 10 canry Lo cual Ustedes saben Como la piconsciente La piconsciente Hizo eso Pa' llamar la atención Pa' que hablen de él Pa' que su rating Nunca se baje Ustedes entienden Ustedes no ven Que todo el mundo Estaba creciendo a la pibita Y tú hablen un canry Que yo que Y la piconsciente Callao Lo cual Que eso fue Tartega Señores Lo cual Rochi RD Le calla la boca A muchas personas Que no creyen en él Y que estaban diciendo Y que hay Ay Rochi Esa jipeta Es fia Mentira Esa jipeta Él la compró En el K Señores Yo vi la matrícula Si una jipeta No la compran En el K No tiene la matrícula Ni nada Yo vi matrícula Y de todo Es decir que En el K Toca rap Toca rap Señores 2018 Toca rap Señores Y está pegado Con rap Tema que te pasen De 10 millones Que eso nada más Lo coge un dembucero El chamaquito Lo está cogiendo Con rap Que ni la pilota Ni la pilota Coge 10 millones En un rap En el 2018 El chamaquito Lo está cogiendo Así que Hay que dársela Señores Roche es millonario En 4 meses Señores En 4 meses Millonario Eso La bendición Sea de Dios Un chamaquito Totalmente humilde Sin demagogia alguna Felicidades Para Roche Señores Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificación Y adiós Adiós Goodbye See you later Así que Los que subetiman A Roche Ahora tienen que estar Ya ustedes saben Como de no más Si Lo cual hasta aquí Fue el video Adiós Adiós Goodbye See you later Hasta luego Brr Y por qué Por qué será La tipa no quiere salir La tipa no quiere lavar Y por qué Por qué será Tacotizar Tacotizar Y por qué Por qué será Tacotizar Tacotizar Y por qué Por qué será Lequeamos como da Porque ni lavar la ropa Perdí mi trabajo Han pasado muchas cosas Ahora me llorra Recapacito la loca Ya yo volví Muévete Bota la otra